Desde la clínica del Pilar conversamos con la médica ginecóloga Griselda Abreo. Hemorragias postparto, tema que ha elegido para este fin de semana. La hemorragia de postparto es un evento grave que ocurre, como su nombre lo indica, inmediatamente después del nacimiento o del posalumbramiento, y que en este momento, junto con las hemorragias que ocurren durante el embarazo, se llevan el primer, es la primera causa de muerte materna. La segunda causa de muerte materna es la hipertensión arterial y la tercera es la hemorragia. Hoy en día estamos trabajando mucho con el tema de hemorragias porque es un evento grave y que ocasiona mucha morbilidad y mortalidad materna. ¿Qué se producen? En realidad los mecanismos en el postparto son múltiples, desde la falla en la retracción uterina hasta eventos como desgarros que pueden suceder en cualquier parto, por más normal que haya venido. Y a eso le tenemos que agregar que nuestras pacientes son, en general, pacientes que tienen una anemia fisiológica. O sea, normalmente no tienen el mismo recuento de glóbulos rojos que tiene cualquier mujer. Entonces, la superficie de aguante de nuestras mujeres no es el mismo. Es decir, una paciente que pierde más de 500 centímetros cúbicos de sangre en el postparto entra en una grave situación de anemia. Y esta anemia, digamos, y esto se ve acentuado por la anemia previa que venía manejando. Esto lleva a la hipoxia de los tejidos y al riesgo de muerte por paro. Paro por hipoxia, decimos nosotros. Entonces, es un evento grave que hoy en día ya lo estamos trabajando, digamos, en todos los espacios donde trabajamos con docencia obstétrica. Y en ese sentido, tratamos de adelantarnos a los eventos. Hay pacientes que nosotros ya sabemos que lo pueden hacer. Por ejemplo, las mamás con embarazo gemelar. Por ejemplo, las mamás con bebés grande. Porque los úteros sufren una sobredistensión importante que a la hora de producirse la retracción postparto no logra el efecto esperado para inhibir la pérdida de más de 500 centímetros cúbicos. ¿Puede prevenirse? La prevención tiene que ver con el control prenatal. Pero hay situaciones que no se van a poder prevenir. Por ejemplo, la hemorragia ocurrida durante el embarazo en una placenta previa es un evento también frecuente y tiene que ver con el alto índice de cesáreas que tenemos. La placenta previa aparece en una paciente que tiene antecedentes de cirugías anteriores. Y esto, de hecho, se puede prevenir con menos cesáreas. Pero a veces las cesáreas son indicaciones que están dadas por causas obstétricas. Después tenemos el desprendimiento de placenta, que no es prevenible, que aparece en las pacientes que son hipertensas. Lo que sí podemos nosotros es adelantarnos en el sentido de tener una paciente con buen hematocrito, con buena hemoglobina y que inmediatamente después del nacimiento dispongamos de todo lo que necesitamos habitualmente para manejar. Es decir, pensar qué nos va a hacer aunque no nos haga la hemorragia postparto. De ahí viene el buen resultado perinatal.